El llamado violador del Metro Oceanía, Daniel N., de 38 años de edad, fue vinculado a proceso por presuntamente agredir sexualmente a una menor de edad. Esto ocurrió en la Alcaldía Venustiano Carranza. La Fiscalía, para delitos sexuales, lo relaciona con nueve agresiones sexuales cometidas en los últimos nueve meses, con el mismo modus operandi. Según las investigaciones de la Fiscalía de Justicia Capitalina, el sujeto ubicaba a sus víctimas precisamente en el Metro Oceanía, donde las amenazaba y posteriormente se las llevaba a las inmediaciones del mercado pensador mexicano para atacarlas. Daniel N. estará en prisión preventiva por tres meses durante el cierre de investigaciones complementarias.